Es el entorno sanluisero, sus calles, su gente, sus acontecimientos, inspiración recurrente en la obra artística de Osmar Peña Clavel, representante del arte naif y miembro del grupo vallate. Osmar expone por estos días en la Galería San Luisera. No hay una obra que diga persistencia, pero quise ponerla porque la vida, todo lo que uno hace es que quiere algo, persiste, es una cosa que es cotidiana, si hace cotidiano, ¿por qué? Porque quiere triunfar. Esta cosa que yo estoy haciendo que tiene que ver honestamente con San Luis, por ejemplo, los personajes, yo persito en hacerlo y no me cansaré, puesto que es una cosa que llama mucho la atención al sanlicero. Y el que no es sanlicero, le gusta ver a esos personajes que aunque ya no están entre nosotros, todavía lo llevamos en el corazón. 28 pinturas con colores vibrantes nos hacen recorrer San Luis y detenernos en el quehacer de personajes por todos conocidos. Don Felipe, el de la carpa, el gallo y su guitarra, el bohío de Ofelia, el andén y el cupec de San Luis, quedan inmortalizados gracias al esplendoroso pincel de Osmar Peña, un artista de la plástica sanluisera cronista de su tiempo. La exposición tiene alrededor de 12 horas de haber sido mostrada aquí en nuestra galería, sin embargo hay mucho público, ¿eso te llena de orgullo? Claro que sí, por eso voy a seguir persistiendo y haciendo lo que hago. Osmar invitó a Mari Quevedo, otra pintora autodidacta, cuya obra ya es acogida por el público. La exposición Persistencia podrá ser disfrutada en la Galería de San Luis durante todo septiembre. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.